Saludos y bienvenidos a MecTech Racing. Hoy sí que sí, este programa no se lo pueden perder. Hoy revelamos en exclusiva los planes para el MecTech Racing Team durante el año, además del test drive de la nueva Pathfinder y los nuevos modelos de Lexus. Y si quieren disfrutar más de nuestro contenido suscríbanse a nuestras redes sociales y prende esas notificaciones para que estén al tanto de todo lo que les tenemos. Oye, y también en Tik Tok donde estamos haciendo unos videitos bien interesantes. Y a mí me gustó mucho el de los motores rotativos, viendo cómo se monta uno desde cero. Y si quieres aprender a mecanear estos carros, sepan que MecTech College tiene matrícula disponible para las clases que comienza ahora en febrero, así que llama ya al 787-238-9494 para coordinar tu orientación. Yes, y ahora empezamos con la entrevista de Tato a Isaías Rojas. Continuamos con más de la acción de MecTech Racing, y me encuentro aquí con Isaías Rojas. Tengo una serie de preguntas para ti porque sé que hay el Corvette, y ya como lo hemos sabido, pues en otros programas está en Puerto Rico. La escudería de MecTech este año está haciendo unos cambios. ¿Quiere visitar más Puerto Rico? En el caso tuyo, pues el Corvette ya está aquí. Acabamos de ver un pase recientemente en los 377, hace récord Puerto Rico y el Caribe. Cuéntame más o menos en la trayectoria, lo que vas a hacer aquí con el Corvette esta temporada. Sí, trajimos el auto, estamos ajustando, fuimos a Salinas varias semanas atrás, corrimos 377, 382, pues poco a poco ajustarlo y la meta es correr este año, pues correr un campeonato de puntos que van a trabajar aquí en Salinas. Hay mucho carro, aquí hay mucho carro muy bueno, muy rápido y pues la mezcla entre lo que es Promot y lo que es Import, pues esa fusión de verdad va a ser un éxito. Esa fusión, pues vamos a ver el primer evento pronto en Rotores y Pistones, los Pro Modify contra los Big Block. Es una categoría buena, con ese pase tuyo hay unos cuantos corredores pues que ya tienen la Benencha, pues quieren bajar para allá. También tienen buenas máquinas, vienen nuevas máquinas que se van a estar entrenando, que están visitando la pista. Esta temporada también pues se acerca a gran evento en Puerto Rico, lo que es el Import de las Américas, también va a estar participando. Sí, esperamos estar dando participación en el evento y compartirlo con el equipo de trabajo de Mestec también. Y Zayas, y hablando también de los Pro Modify, el Papolo, quien viene para Puerto Rico, hizo buenos tiempos las competencias que estuvo allá en Estados Unidos, también va a estar acá en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, el auto regresa a Puerto Rico en marzo, esperamos hacer una presentación adicional en febrero con él, ¿verdad? Quiere correr unos buenos números en cuarto de milla y en el octavo, y ya el auto pues ha establecido 3.8 en el octavo en Puerto Rico. O sea que va a ser un carro competitivo, ya en marzo lo tenemos. La dinámica de lo que son estos carros es un millaje que es poderoso. Tú vienes de la transición de que siempre has corrido Pro Modify, pasas acá a la categoría Import y ahora vuelves y te montas en un Pro Modify más poderoso que el mismo que tú tenías antes. Esa transición entre lo que es el Corvette y lo que era el otro Pro Modify que tú tenías, el Cobalt. Estos autos Pro Charger, como el Corvette, es un auto que tiene sobre 3.500 caballos de fuerza en comparación con los 2.500 que podíamos tener en el Nitroso. Pero aún teniendo más caballos de fuerza, pues hay muchas herramientas que podemos utilizar para ponerlo a bajar a la pista, que es una ventaja. En parte, pues el auto es más constante debido a lo que es la FuelTech, todo ese sistema, pues es más sencillo manejarlo. Los carros que son, son poderosos. Siempre el estruendo. Cuando también esa catena de los Pro Charger, pues se unen los blowers también, que esos vernos son poderosos. Y eso ahí ya, pues como quien dice, estamos ready. Hablando entonces, sacamos un tiempito rápido aprovechando el escudería, me esté Rafelito y Loquito. Planes se quedan en Estados Unidos, vuelven para acá, todavía no hemos trazado esa línea. Bueno, hasta el momento, como mencionamos, regresa Papolo, regresa Rafalito y regresa Loquito. Pero el auto de Papolo y el de Rafalito en febrero posiblemente estén corriendo o a principio de marzo. Una vez hagan esta última presentación, ¿verdad? Por el momento, pues entonces regresan a Puerto Rico. Ya Loquito viene a Puerto Rico también, de igual manera el humilde. Y quiero que me hable de la participación de los estudiantes de mecánica racing en la pista, que está Velos B, los de Bayamón contigo, mano a mano en el proceso de lo que es preparar el carro. Acuérdate que nosotros en el colegio combinamos, muchos estudiantes cogen la mecánica automotriz, después cogen la mecánica racing y uno de sus laboratorios ir a la pista con uno de los carros y qué mejor con el Corvette. Claro, ellos estuvieron con nosotros antes de llegar a la pista. Ellos vinieron al recinto de Caguas. Acá estuvieron un día completo, ¿verdad? Revisando el auto completo. Se le instalaron mangas en lo que conocemos material de breeder. Se le cambió aceite, se ajustó válvulas, esos filtros de aceite son unos reusables. Se le explicó el por qué, vieron el proceso completo. Preparamos el carro, lo encendimos, verificamos que todo estuviera bien. Y pues entonces la pista, pasamos al proceso de acción, ¿verdad? De preparar el carro ya para correr, de ellos ver cómo medimos la pista, qué elementos evaluamos para dar el pase y hacer ajustes durante el evento. Te pregunto también, Isaías, ¿la condición de la pista es algo que hay que trabajar? Porque no es lo mismo cuando se está en Maryland, cuando se está en Holanda y cuando se está en Puerto Rico. ¿Cómo se prepara tu team para eso? Sí, es un poco, ¿verdad? Es un poco más delicado en cuestión de que en Puerto Rico hay mayor calor, humedad. Eso pues desfavorece, ¿verdad? Que la pista tenga la tracción como a lo mejor Maryland en 60 grados, que ya por el frío nada más, pues la tracción es mejor. El componente del bike pega mejor en ese tipo de temperatura, pero la verdad es que la pista estaba en unas condiciones excelentes, una tracción excelente, a pesar de que estaba en 82 grados de temperatura. La pista se mantuvo desde el primer pase que dimos, bajó derechito el carro. Antes, ¿verdad? Teníamos la situación que en los primeros pases que se daba, pues había que esperar que mucho auto diera goma. Pues este no es el caso. En estos momentos, según están trabajando la pista y cómo la manejan, pues desde el principio puedes correr con todo el power y luego así mira. Bueno, aquellos que saben un poquito más, vieron que se hizo un punto 94 en los 60 pies, un 377 al octavo. O sea que la pista estaba en unas condiciones muy buenas y tanto tú como los muchachos y el equipo, pues se preparó para eso. El auto, como dijiste, los 60 pies fueron punto 94. Mis últimos 60 pies en Orlando, el último pase fue punto 94. O sea que básicamente esa área está igual y estamos muy motivados porque sabemos que podemos seguir poniendo la fuerza del auto y para eso tenemos este tipo de autos, para tratar de establecer nuevos números. Ha sido un tremendo compartir contigo hoy, Isai, en lo que es para el programa de Mester Racing. Sabemos que vienen muchas más pruebas, sabemos que hay unas cuantas competencias en Puerto Rico. Puerto Rico se va a activar más en la categoría promisual, ahora que vas a estar más en Puerto Rico participando esta temporada. Y a todos los fanáticos que nos siguen a través de Mester Racing, los eventos en la pista de salida, pues ya saben que estén pendientes tanto al programa, tanto a lo que es el YouTube, el canal, como también a lo que es las pizarras, porque yo sé que debería meter aquí en Puerto Rico, viene el nuevo récord. Así que te felicito, gran trabajo con los estudiantes y no se vuelvan a ir, que vamos a continuar con mucho más de Mester Racing. Ay, Jackie, este año sí que promete. Yo estoy ansiosa de que llegue ese 19 de febrero para ver a Isaias correr. Y yo también, ese evento de Retores y Pistones va a estar bien bueno. Igual de bueno que la prueba de manejo de la nueva Pathfinder que realizó Andrea. Vamos a verlo. La Nissan Pathfinder busca revivir nuevas glorias con su nueva quinta generación, que después de todo es un nombre con mucho paso e historia. La pasada generación se desvió bastante de esos orígenes del modelo, pero ahora la nueva Pathfinder busca asegurar que sea igual de formidable que su sancestro. Se ve chula, vamos a probarla. Primeras impresiones, me siento bien cómoda, bien lujosa. El panel de instrumentos es bien organizado, moderno. Tiene una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con Apple CarPlay, con Android Auto. Algo que me encanta son las ventanillas del aire, porque en Puerto Rico hace mucho calor, así que uno prende ese aire en High y de verdad que se siente, son ajustables las ventanillas. Y en la parte de atrás, las ventanillas quedan arriba. Eso es algo que me gusta mucho porque fluye un poco más el aire. ¡Ah! Me dijo, Eje, se están moviendo para la derecha. Porque aquí, en el panel del guía, tú tienes todos los instrumentos para las diferentes modalidades que quieras guiar la guagua. Súper cómoda, señores. Se siente bien cómoda. Es una guagua espaciosa con tres filas de asientos. Las butacas son bien cómodas. Y yo no sé si pueden notar, pero este colorcito platinado se ve de lo más chulo, se ve bien lujoso. Aparte, que todo aquí es ajustable. O sea, tú vas a guiar esta guagua y te vas a sentir súper cómoda porque se amolda a ti. Así que, 100 puntitos. El diseño exterior tiene algunos rasgos clásicos, aunque de primera impresión no lo parezca. Como, por ejemplo, tres aperturas en la parte superior de la parrilla y un pilar C en diagonal. Esto se combina con el lenguaje de diseño actual de la marca, que consiste principalmente de parrilla, en forma de V y focos haciendo forma de C. El resultado se ve mucho más robusta que el anterior. En cuanto al motor, cuenta con un motor V6 de 3.5 litros de la familia VQ. Sigue produciendo 284 caballos de fuerza y 259 libras-pies de torque. Cifras que siguen siendo competitivas en su clase. Uno de los cambios más significativos es que la transmisión CVT se fue a la retirada. No existe. Ahora cuenta con una nueva transmisión de 9 velocidades que aumenta la capacidad de remolque a 6.000 libras. La nueva transmisión hace una gran diferencia en el manejo y es razón suficiente para hacer de la Pathfinder una ultra competitiva en el mercado de las crossovers de 3 giras de asiento. El sistema de 4WD es uno bien inteligente. Aunque tenga la rueda de diferentes manejos, el auto propio decide qué tracción utilizar dependiendo del terreno. Este es mi favorito. Sí, rey. Vamos a ver. ¡Ave María! La Nissan Fastfinder 2022 acerca el modelo de vuelta a sus orígenes. A mí me encantó. Cómoda, espaciosa, lujosa, moderna, con toda la tecnología necesaria y de verdad que da gusto manejarla. Gracias a Nissan Puerto Rico por la oportunidad de manejar la nueva y rediseñada Pathfinder. Una cosita más que tengo que decir, el color, bello. Ahora continuamos con más de McTag Racing. ¡Wow! ¡Cómo ha cambiado la Pathfinder! Todavía me recuerdo la primera. Y hoy hablando de cambios, Lexus ha rediseñado varios de sus carros y Lisbeth estuvo en la nueva presentación viendo los nuevos modelos. ¡Chequealo! ¡Chequealo! Hoy me encuentro en Dorado Beach, donde Lexus va a estar mostrando tres de sus modelos nuevos totalmente rediseñados. Vamos a ver cómo estuvo eso. ¡Chequealo! En el modelo deportivo lanzaron este IS500 con motor de 5 litros. Y tenemos este modelo Full Size SUV, que para las personas que les encanta el poder, tiene un motor Twin Turbo, que también se encuentra en la Land Cruiser y en la Tundra. ¡Chequealo! Y tenemos este modelo Crossover NX 350 con un motor Turbo de 2.4 litros. Y chequeense estos interiores. Están espectaculares. Mira. Ya pudieron ver todo lo nuevo que trae Lexus para este año y les prometo que pronto voy a estar montada en uno de estos para darles toda la información de todo lo nuevo que trae este nuevo modelo. Así que tienen que estar pendientes a Mecte Racing. Muy bonito todos esos carros Lexus. Recuerden que el sábado 19 de febrero, Isaías Rojas corre en la pista de Salinas, pendientes a nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que va a ocurrir allí. Y sepan que Mecte's College tiene matrícula disponible para las clases que comienzan ahora en febrero. ¡Qué mejor manera de arrancar el año que con una carrera en lo que te apasiona! Desde motoras, jet ski, camiones, carro racing o de drift, electricidad, refrigeración, lo que te gusta lo puedes estudiar aquí. Llama al 787-238-9494 para que coordines tu orientación. Y estamos localizados por toda la isla Caguas, Vega Baja, Bayamón Ponce y Mayagüez. Nos vemos la próxima semana donde les traemos la acción más completa del Corvette Pro Charger. Esto fue Mecte's Crazy. ¡Gracias! ¡Gracias! Total Quartz con H-Resistance Technology Para mantener tu motor más joven por más tiempo.